pasa por debajo de su radar. En este momento, las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta lo bueno, lo malo y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al doctor Núñez Santana. Sí, ese mismo es el balón gástrico que puede transformar tu vida. Si quieres ver de lo que te hablo, pues dale palo en Instagram a sí mismo. Arroba de Núñez Santana, dímelo. ¡Lo bueno! ¿Qué pasó? Bueno, bueno, lo bueno de lo que se anunció ayer es que precisamente hace unas semanas a diferentes padres y madres y también directores y directoras de colegio me habían hablado sobre la preocupación que hay con las bebidas azucaradas. Y ayer, y entonces yo me puse a investigar y ya tenía al equipo legislativo buscando información sobre el llamado impuesto al azúcar, que es un impuesto que hay en 74 países que sirve para desmotivar, desincentivar el consumo de bebidas azucaradas. Y precisamente ayer fue de júbilo, fue, me puse muy contento cuando vi que estaba en el proyecto de reforma sin tener, verdad, que nosotros proponerlo, sino que ya el gobierno había pensado en eso, de es grabar las bebidas que tienen mucha azúcar. Exacto. Para que se vean obligados a las empresas a bajar el contenido de azúcar para así pagar menos impuestos. Entonces esto a la vez se traduce en que nuestros niños, niñas y adolescentes van a consumir menos azúcar. Lo que entonces a la larga es menos personas con problemas de azúcar en el sistema de salud público. Así es. Pero también algo que es muy bueno fue en las cosas que se van a usar los recursos recaudados. Y quiero decirles, en seguridad ciudadana se van a usar 13 mil millones de pesos, ¿verdad? En transporte 35 mil millones de pesos, que ahí está el tren, el tren desde aquí hasta el aeropuerto, el monorrieg, todo lo que tiene que ver transporte. Algo que de verdad, y eso me lo dijo un doctor el domingo en la cancha del framboyán, es la atención primaria en salud. Y le pongo el caso de Santo Domingo este específicamente. Nosotros no tenemos hospital. Nosotros tenemos una maternidad y tenemos un traumatológico. Exacto. En Villa Mella. No, en Santo Domingo este estoy hablando. Ah, bueno. Exacto. En Darío Contrera y la maternidad. O sea, si te da gripe, tú tienes que romper tu hueso. Tienes que irte para Villa Mella. O te romper tu hueso. Exactamente. O cruzar puente para Morgan, para Marcelino. Para Marcelino. Entonces, dentro de ese dinero que se va a destinar la salud, están en planes. Varios hospitales de primer nivel y un hospital y hospitales y subhospitalito chiquito. Bien, expreso. Exactamente. Así que esto es parte de las cosas buenas que tiene la reforma fiscal. En esa parte de lo del azúcar, boli. Ojalá y pongan un acápice donde un por ciento se dedique a campañas. A educación. A educación, sí. Lo que pasa es que hace mucho me dijo un... Yo llegué con ese... Con ese ímpetu. Un impuesto para tal cosa y que ese dinero... Al gobierno no le gusta que le digan en qué va a gastar dinero. Exacto. Sí, porque de ello, de ello, de ello. Cuando yo vi esa noticia, me acordé de, por ejemplo, lugares como Europa, Estados Unidos, donde siempre la queja es, ah, aquí tal cosa no sabe igual que en Santo Domingo. Y es porque allá está controlado. Exactamente. En Francia, principalmente. Francia. Entonces, qué bueno que nosotros ya estamos dirigiéndonos a eso. Mira, y antes de pasar, que veo que tienes ahí otra noticia, me gustaría agregar a lo que ha comunicado Bolívar, más que una noticia, un comentario. Miren, señores, yo creo en los sueños y creo en los sacrificios para construirlos. La primera vez que yo escuché el término Dominican Dream fue precisamente en voz de Bolívar Valera. Este es el momento de ver esta reforma, esta modernización fiscal como un medio para construir el país que queremos. Yo sé que desafortunadamente la clase política en muchas ocasiones nos ha decepcionado y por eso entendemos que el dinero de la reforma puede tomar el rumbo que ha tomado en otros momentos. Sin embargo, yo creo que tenemos que apostar a que el país va a cambiar, a que estos dineros recaudados se van a invertir de la manera correcta para asegurarnos el país que queremos construir para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para que dejemos de lado el término de aquí va a haber que irse, aquí no hay educación, aquí no hay salud. Si no se ven los cambios a mediano y a largo plazo, entonces sí. Pero este es el momento de unirnos como nación para que juntos podamos construir el país que queremos. ¡Lo bueno para el mañanero! ¡Ay, lo bueno! Y paso a explicar. Reforma fiscal plantea un aumento de un 50% del salario mínimo del sector público. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene esto que ver? Porque nosotros somos privados. Y tú no tienes salario mínimo. Mi amor, pero si me... Bueno, aquí estamos colectivos. Igualmente tú no yendo. El aumento es en el público y en el privado. Por ejemplo, lo chequea. Si hay algo que a Móni no le ha gustado que le echen vaina y cuando aumenta el 50% más allá, él mismo dice... Está malo eso, papo. Está malito. Está malito. Si fuera que hubo habla. Perdón, perdón. Entonces, cada vez que hablan de aumento, a él no le gusta que le echen vaina. Ayer me dijo, ah, pero el gobierno no cree que yo me voy a quedar así. Yo no he hablado contigo. Ayer sí. Usted y yo hablamos ayer. Cuando lo escribiste, vamos a hacer un saludo de la cirugía. Cuando te hablo en el libro... ¿A qué hora que te voy a hablar del libro? Eh, en el mochinche. Ok. Mire, lo que leí y no creí. ¿What? Sector de la construcción de Santiago se siente afectado por repatriación haitiana. La queja es que las construcciones están bajitas porque los obreros no pueden salir de su casa debido a que los van a montar en la camiona. Mi amor, ¿cómo tú un sector? O sea, que paga impuestos. De tanto dinero. Dices que estás molesto porque... Y están preocupados porque sus obreros, que son ilegales, no están yendo a trabajar. Y que la obra está parada por eso. Pero tú eres el primero que está incentivando a que el país esté en... Que lo que debería hacer es, él como empleador, preocuparse por las regularizaciones de ese empleado. Entonces, estás hablando de dos leyes ahí. Para que lo sepas. La primera de empleados indocumentados. Y la segunda, si está parada la obra, es que tú no cumples los 80-20. Exacto. Exacto. Que 80 dominicanos, 80% y un 20% de extranjeros. ¡La próxima! ¡Amenazante! ¿What? Señores, hace mucho no doy noticias de nuestra diáspora en la Florida. Desde ayer está la información de que avanza un amenazante huracán en categoría 4 llamado Milton. El monstruo Milton. Ayer vimos un video de un periodista que hasta lloró mientras daba las informaciones. Que no debió. No debió, pero esto quiere decir que hay que tener precaución. En el día de hoy se levantó este amenazante huracán con que ya disminuyó y está en categoría 4. Pero siguen las alertas y siguen las personas preocupadas con este huracán. Escuché a la gobernadora decirle, si no salen, van a morir. ¡Ay, ay, ay! Sí, están evacuando personas en una parte de la Florida. La vez anterior que John Morales lloró en público, la última vez que John Morales lloró en público fue por el huracán María cuando iba para Puerto Rico. Sí. Yo le explicaba a Correa, a mi madre, porque mi madre dijo lo mismo que tú dices, Aguero, y que eso no se puede. Eso preocupa a la sociedad. Eso es la idea. Vuelve a uno loco. Pero él, cuando veía el video, decía que el calor y la parte roja, él tenía demasiado tiempo que no había visto algo así. Entonces, yo le explicaba a mi mamá que quizás fue erróneo ese comportamiento, pero para quienes se entienden, esa imagen, la magnitud, es alarmante. Porque mi mamá ya estaba, ay, no, yo espero que llegue. Dile a Doña Irina que fue humano, fue humano el comportamiento. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, Mañanero. Llama ahora. 809-333-1057 Llama ahora. Mañanero, buenos días. La primera, buena, mala o fea. Buen día, mi hermano boli. Malísimo, feísimo, muy pasivo. ¿Qué pasó? Atención, alcaldía. Estoy a punto de comprar 500 blogs ahí en el Galá y ponemos un negocito en la acera porque si en la calle central están haciendo negocio un mini restaurante que atienden a esta gente en la acera es para que todo el mundo agarre y ponga o convirtamos la acera ya en parte privada. Si no tenemos una alcaldía que salga a recuperar los espacios públicos seriamente como se debe y por encima de quien sea sin importar nombre y sin importar calle es mejor entonces cerrar la acera para que todo el mundo sepa que tiene que caminar por la calle. Oye, mándame desde que tú puedas mándame un videíto del restaurante desde que tú puedes víamelo a la aplicación del Mañanero por favor. Mañanero, buen día. A propósito de video tenemos a Alexandra desde la Isla del Encanto Adelante Alexandra Hola, buenos días chicos mira, tengo varias noticias y una malísima siguiendo la noticia de Irina el problema del huracán Milton es los boricuas que cuando pasó el huracán María se fueron la gran mayoría a vivir a esa área a Orlando y a Tampa Bay y ahora quieren regresar porque saben lo que viene este huracán se aparece muchísimo la semana pasada estuvimos con el huracán Helen allá en Miami donde hubo 12 fallecidos y ahora viene Milton lo mismo que pasó aquí en María que primero vino Irma y luego María y fue desastroso pues entonces las personas los boricuas que están allá están desesperados por salir y ayer yo hice una búsqueda de los pasajes para regresar a Puerto Rico si es que te logras montar y estaban entre 2.000 y 6.000 dólares solamente un pasaje para usted regresar acá a la isla la gente está desesperada de verdad que oramos a Jesús para que eso siga bajando y pues ellos no tengan ese impacto porque hay mucho trauma entre los puertorriqueños que se fueron porque ya pasamos por esta situación hace 7 años con el paso del huracán María y ahora pues con Milton allá en Orlando esperemos que todo se normalice ¿verdad? y que no sean no tenga tantos estragos como se espera miren y en una noticia preocupante hay una escasez de leche fresca en Puerto Rico el secretario de agricultura Ramón González explicó que la escasez en la isla de la leche fresca se debe a que octubre es el mes de más baja producción en el ciclo de las vacas una situación que se agrava además de de cada 4 o 5 años indicó que en Puerto Rico ha tenido prohibido desde el mes pasado la entrada al mercado de leche de los Estados Unidos ustedes saben que hubo una huelga aquí y de las dos compañías grandes que había que producían leche y se vendía solamente hay una porque la otra cerró así que también tenemos esa situación muchas gracias Alexandra Mañanero hello si buena adelante hello buen día si buen día me gustaría que ustedes me aclaren no sé cómo llamarle esta noticia porque la gente dice si es la entrada de expresura 27 hoy en día pasado yo me encontraba saliendo de una oficina de seguro que se encuentra en la 27 y yo no pude incorporarme en el expreso la 27 tuve que irme por la Duarte a la hora de pico cuando no soy de la ciudad y no conozco bien esas rutas tú no te imaginas la lucha que yo cogí sin necesidad aún abajo que hay unas rampas que tú puedes subir por el corporal también estaban cerradas entonces no entiendo cuál es necesidad hay yo con un tapón del carajo eso se hace porque lamentablemente como no cumplimos las reglas de tránsito el tapón que se arma al subir el elevado desde la rampa complica la seguridad ok hello buenos días boli de nuevo lo cuestionante y me disculpa que yo sé que hay temas de por medio pero lo cuestionante esa misma reforma que estamos proponiendo la estamos proponiendo en el país donde tenemos que pagar seguro médico dos veces y que no cubren y donde no podemos ir a los hospitales públicos porque están abarrotados y donde no podemos mandar niños a las escuelas públicas porque están abarrotadas o no son de calidad o es la misma sociedad en donde no podemos salir a la calle con un celular y tenemos una policía que nos da un comercial que se paga con nuestro dinero diciendo que no salgan a la calle porque te pueden atracar por tener un celular estamos hablando de ese mismo país para esa reforma es para saber porque creo que no estamos hablando del mismo país lo que pasa es que ese mismo país que usted describe no tiene la reforma para que funcione como tiene que funcionar el mismo ciudadano que se queja de los préstamos que se queja de la mala política que se queja de la mala educación es el mismo ciudadano que le cuesta entender que hay que pagar impuestos para que las cosas funcionen en todos los países desarrollados del mundo se paga impuesto sabemos y estamos claros que no creemos en los políticos pero vamos a darle la confianza a este gobierno que por primera vez en la historia está tomando en cuenta al más necesitado y lo estoy diciendo yo que no necesariamente me va a beneficiar pero si hay mucha gente que tiene muchos años jalando aire y que necesita en algún momento tener calidad de vida entonces hay que pensar en ellos ponme ese videito ahí por favor videito ahí buen día mañanero buen día es Cristian reportando desde su celular es de sur que por favor ¿de cuánto es? por favor ¿ustedes lo vieron antes? la aplicación tiene más de dos meses que no funciona yo consultamos mi balance 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 tengo más de dos meses que no puedo ni recargar pon uno que se vea pon uno que se vea por favor que no sea de ustedes tiene audio tiene audio ah pues dale pon el audio a ver dale de nuevo buen día mañanero buen día es Cristian reportando desde desde su celular es de sur que por favor por favor la aplicación tiene más de dos meses que no funciona yo consultaba mi balance mi luz recargable consultaba mi balance y recargaba la luz y tengo más de dos meses que no puedo ni recargar ni ver mi balance tengo que esperar que el balance se me caiga o llamar y yo no tengo minuto gratis por ahí yo consultaba balance recargaba y no tenía que estar molestando a nadie ni nadie molestaba ahí está el de sur quien tenga el de sur ahora quien tenga el de sur ahora no sé quién pero eso es súper importante principalmente en los barrios donde se recarga por favor como así que se recarga dale play muy buenos días boli muy buenos días mañanero el memo reportando desde los mina mira boli esto es en la san vicente de paul esquina 4 de agosto tengo media hora aquí en el tapón porque el semáforo está dañado ya tú sabes ya tiene como una semana así y veo que no no han metido mano las autoridades a ver qué es lo que pasa mira a ver voy a ayudarnos ahí que estamos pasando trabajo ahí está ese semáforo los mina ponme otro videito por favor dale play señor el mañanero emplazando gente y haciendo que la noticia llegue no solamente a santo domingo sino en el interior del país esto es en la provincia de las romanas exactamente en el estadio francisco a micheles donde la semana pasada estuvimos haciendo un video de cómo estaba esto aquí esa es la pared del estadio francisco a micheles está bien esto practica lo toro que ya había basura y todo eso era hielo y marea sabemos que ya se solucionó no sabemos si fue pero muy bien porque se solucionó gracias al mañanero ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle en breve regresa el mañanero